¡Qué se hace en mí, mi amor! Hola, buen día Danilo. Quisiera saludar a mi señora Erika Daniela Novera, por parte de sus hijos y sus maridos. Hoy está cumpliendo 28 años y aniversario, 8 años de casado. Vamos por manera. Felicidades para ustedes. Hola Danilo, buen día. Decirle a Gabriela que lo del lápiz no es verídico, porque los billetes falsos a muchos los enceran, entonces cuando pasa a ser lápiz, se resbala y no marca negro. Lo único verídico es que te mojes el dedo con agua y lo raspes. Si el billete es falso, se rompe seguida, se desgrave. Gracias. Buen día, buen día Danilo, ¿cómo te va? Soy Pablo Sanzaga. Hola Pablo. Suéste estoy escuchando todo el día. Tema de salud, Pablo Sanzaga. Un abrazo, Pablito. Muchas gracias. Gracias a todos los que se comunican a través de qué números. 15, 46, 95, 60. 10 de la mañana, 18 minutos. 22 grados, la actual temperatura, humedad 90%. Bueno, yo decía esta mañana que alguien a quien le sucedió, esto de con el famoso cuento del tío, te llaman, te dicen te ganaste esto, te ganaste lo otro, te ganaste aquello, son después las noticias que termina hablando todo el mundo, fue a un compañero nuestro, como es Jorgito Lichetti. Jorge, ¿cómo te va? Hola Dani, buen día, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Viste, ahora te convertiste en noticia. Claro, qué barbaridad. Pero viste que son cosas que piensa uno que nunca le va a pasar a uno, porque siempre piensa que le va a pasar al otro, y sin embargo un día te toca a vos. ¿Cómo fue, Jorge? Muy atento. Y mirá, fue una cosa porque decido que uno está compenetrado en toda la situación, informado y todas esas cosas, pero te hacen... Yo llegaba a mi casa, serían cerca de 2 menos 20 de la tarde para almorzar, suena el teléfono al celular, y me atiende un señor, me dice, usted es el propietario, me da el número de mi línea, usted está en el sector, es ubicado entre San Pedro y Varadero, según las características, pu, 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 todos los datos, y me dice, mire, dice, por su fidelidad, dice, la empresa personal, y por su gran comportamiento, aunque nunca estuvo debiendo factura, y porque el club personal premia a los mejores clientes, usted ha sido beneficiado con un monto de 20.000 pesos, que le vamos a entregar en pos de esa situación que usted ha cumplimentado siempre con la empresa. Así que, bueno, lo felicitamos. Y yo no, viste, ya medio como que me empezó a abrir la cabeza de todo este tipo de trampas. Entonces yo le contestaba, y me dice, señor, ¿no se pone contento? Le digo, mirá, yo realmente me pondría contento si esto fuera verídico. Le digo, pero hay tantas trampas con todo esto. Pero no, señor, vise, crea, no, usted no tiene que hacer nada, usted va a acreditar los 20.000 pesos en su cuenta, lo único que tiene que ir al cajero del banco, ingresar su tarjeta, y automáticamente se le van a estar acreditando con su número de teléfono los 20.000 pesos del cual usted ha sido acreedor. Ah, sí, este, no, le digo, pero realmente, este, mirá, dejáme ver, le digo, pues yo esto, que vos me llames de un número de no personal, un número cualquiera, le digo, me quedan ciertas dudas, le digo, porque hay tanta, hay tanto barullo con estas cosas, tanta trampa, del cual yo no estoy dispuesto a ser partícipe. Este, me dice, no, pero quédese, tranquilo, señor, usted vaya al cajero que se le van a acreditar la plata. Si llega a necesitar ayuda, usted no tiene más que llamarlo, y nosotros le indicamos todo cómo tiene que hacer para que usted acredite sus 20.000 pesos. Y le digo, mirá, yo te agradezco la gentileza de la empresa, la atención, le digo, pero no, 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 estas cosas no voy a entrar, digo, porque yo estoy en todas las trampas que hay de esto, ¿viste? Digo, sí, que disculpadme, pero no, no, no voy a entrar. Pero no, señor, quédese tranquilo, que esto de la empresa, nosotros lo estamos llamando de la central Córdoba, y además le digo, y si lo hacemos ir al cajero, porque en la provincia de Buenos Aires la gobernadora tiene una disposición que no permite a nosotros hacer la transferencia de su cuenta, sino a través de una transferencia bancaria. ¿Viste? Le digo, no, no me engañé más. Y cuando yo sabía que el tipo, yo le empezaba a decir que iba a llamar a la empresa personal, que no tenía por qué llamar desde ese número donde él me estaba llamando, creerle, que iba a llamar al 111, y dice que no, porque eso es la central, nosotros lo estamos llevando de Córdoba, donde se hace toda la parte administrativa, cuando yo le empecé a buscar realmente hilar fino, me cortó. Me cortó. Bueno, le comento a mi señora, mirá, me pasó tantas cosas, ya estaba adelante, y bueno, deducimos de que era un ganchazo para sacarnos, como muchos han hecho caer yendo al cajero y después robándote datos y sacándote plata de la caja. Sí, sí. Bueno, de todas maneras me quedé con la espina. A la tardecita, tipo 7 de la tarde, como me había quedado en la memoria del teléfono, del número marcado, porque no era de un número privado, es de un número que te aparece en pantalla. Agarro y llamo. El número ese no me contestaba, no me contestaba y me salta un correo de voz. Me salta el correo de voz y me dice, usted está comunicado con la empresa Movistar, con el número tal. Y te digo, bueno, acá queda evidencia. A mí me llama para darme un premio de personal. Y te llaman de Movistar. Cuando me llaman, me llaman con un número de Movistar. Viste, digo, esto está clarito como el agua. Pero bueno, como no me respondieron, no, no, no tuve respuesta, va a darle del otro lado. A los dos minutos me llama el tipo, la misma voz del tipo que me había llamado a la una en la tarde. Me dice, señor, porque si usted estuvo llamándonos, dice, usted es porque el premio que se hizo creador esta mañana, que no... No, no, le digo, mirá, yo lo único que te quiero decir que no dejé de cagar gente, porque realmente ustedes están haciendo una sinvergüenzada. Pero señor, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque vos terminó recién de darme una casilla de Movistar y vos me quedé un premio de personal. Le digo, no, no me volví. No agarré para la joda de gente dejar de andar haciendo chanchurrio. Pero dice usted que se cree cabeza de cebolla, ¿por qué no se queda a lavar el auto? Deje hacer de joder, pum, y me cortó. No te puedo ver. Porque realmente uno lo descubrió de que estaba queriendo hacer el famoso cuento del tío. Por eso te lo comenté a vos, porque esto me pasó a mí que quizás le haya pasado a otro, que hay que tener muchísimo cuidado porque ahí detrás de todo esto hay un sistema de corrupción, te quieren robar. Decimos que uno no es una luz, pero tampoco es un bobo, ¿me entiendes? Pero para eso agarran esos cinco minutos de sonso que todos tenemos y te vacunan, ¿viste? Por eso que te dije, porque hay que tener mucha... Hay mucho cuidado con todo este tipo de cosas, Danilo. Jorge, ahora vos fíjate también la manipulación para lograr convencerte a toda costa de que fueras al banco, ¿no? O sea, hasta decirte, te asesorá, lo ayudamos si usted no puede en la operación, ¿no? Pues es que yo me quedé pensando. Yo no sé si alguno te contó a alguien, una mujer que algo de eso le habían hecho, que le habían hecho llevar a ir al banco, con el teléfono le iban dando la instrucción. Creo que por eso me había quedado ese caso grabado. Y cuando el tipo me empieza a decir todas estas cosas, me empieza a crear cada vez más sospechas, ¿viste? Y nadie te regala nada. Y si te lo tendría que regalar personal, tendría que mandarte una notificación oficial, un llamado por teléfono, que me parece demasiado riesgoso con todas las cosas que pasan y con toda la situación que la gente le toca vivir. Por eso que yo le desconfíe y le dije que iba a llamar al personal. Y llamo al 111, he pedido hablar con alguna atención del cliente y me va a decir si corresponde o no. Pero no lo hice porque esto quedó claramente expuesto de que era una trampa. ¿Me entendés? Realmente. Y lo más llamativo de todo esto, Danilo, es un número del cual es viable, digamos que vos lo podés leer y podés llamarlo, y la otra situación es que cuando el tipo me dice vos seguís arriba del auto, cabeza de cebolla, yo precisamente estaba en la puerta de mi casa arriba del auto. Y eso realmente me llamó la atención también, porque digo, la pucha, me están mirando, me están viendo. Claro. No sé, me dejó esa inquietud. Pero bueno, solamente la advertencia para la gente para que no le dé bolilla a todo tipo de llamados y de falsos premios porque no hacen otra cosa que buscar el engaño y robarte la plata o robarte datos. Y él, todo ese tema está muy de boga, ¿no? Jorge, ¿recordás el número o la característica, por lo menos? Sí, mirá, me parece que es 0351 o 0352. Si querés, ahora cuando cortes, te lo paso en un mensaje. Dale, por favor. A intentar llamar a ver si te contestan. Lo tengo acá en el teléfono de donde me llamaste, pero cuando cortes, te lo paso ahí al contacto de la radio y llaman e intentan hablar, a ver si lo atiende alguien. Pero bueno, era eso fundamentalmente porque me interesa de sobremanera de poner en alerta a la gente, Danilo, porque sería realmente muy triste que engañen a alguien como jubilado, pensionado, tipo que por ahí le cuesta un montón llegar a fin de mes, juntar pesito por pesito. Sí, yo lo decía, ayer también te lo conté a vos, una mujer cuando llegaba a mi casa me contó que la habían llamado haciéndose pasar por ANSES, obviamente también se advirtió de esto y su inquietud era la misma, que lo pudiéramos trasladar para que no caigan otros o sean embaucados por estos tipos, ¿no? Sí, 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 están todos, están toda la pesca, ¿viste? Así que la gente tiene que tener muchísimo cuidado, todo ese tipo de teléfono, todo ese tipo de llamadas, de premios, que la rechace, que la rechace. Preferir el premio y no vivir un mal momento que te terminan robando plata y datos que después te complica la vida porque tenés que cambiar tarjetas, todo el sistema informático es muy complejo y están a la carga de robarte cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, sabemos que cuando te hackean cuentas y todo ese tipo de cosas que te hacen pedazos. Bueno, Jorgito, te agradezco mucho por este contacto y aprovecho también públicamente para agradecerte por todos estos días, ¿eh? La verdad que, como lo dije ayer, me puedo ir tranquilo que todo está marchando sobre ruedas y que, bueno, han hecho una excelente tarea todos estos días, ¿eh? Como decía don Raúl Alfonsín, ¿no? La casa está en orden. No, Dani, no, no tenía nada que agradecer, me fue un placer y realmente me pone muy feliz que me haya tenido en cuenta para este reemplazo y además me pone muy feliz de saber la cantidad de gente que te escucha porque realmente uno toma dimensión cuando se sienta adelante un micrófono y ese WhatsApp no termina de parar de recibir mensajes y eso te marca a la clara la penetración, la llegada que tiene la radio y además haber conocido a fondo a todos los chicos que trabajan ahí que sin ellos, como les decía cuando me despedía el viernes, sería imposible porque uno, vos lo sabés, como el periodismo, hacer periodismo, hacer locución, si no tenés un grupo de tarea, la producción, todas esas cosas que funcionen, al locutor se le hace imposible hacer un programa, un magazine de 5 horas como hacés, Dani. Te lo agradezco y bueno, por supuesto, en nombre de todos los chicos y te digo algo, prepárate porque dentro de poco volvés. Ya te lo dije el otro día, ya sos parte de Contacto Directo. No, según lo que sí, yo me siento parte de la radio. Lo sé, sé que es así. Uno toma la identificación, pero bueno, sí, sí, no te voy a prometer que voy a hacer la mañana porque vos la hacés muy bien y además los tiempos abiertos por ahí no me dan con mi trabajo, pero sí, la promesa de que vamos a arrancar un programa en un año político, haciendo política, haciendo un poco, un popurrí porque no sabemos, vamos, no sabemos ni cuándo empezamos ni cuándo terminamos. Es así. No, mejor dicho, terminamos, vamos a terminar en noviembre con algún, si hay balotage, pero hay tanta cantidad de posibilidades de elecciones que vamos a estar todo el año en elecciones, así que eso lo vamos a hacer los sábados a la mañana como lo estuvimos haciendo en el 2017, que es lindo, llevadero, y bueno, ir metiéndonos en clima de lo que va a pasar electoralmente este año, Danilo. Mirá, ayer, no sé si lo escuchaste, pero hablamos con el subcomisario Firavanti y se refirió a vos, ¿se escuchá? Sí, bien, ¿Bien? Ah, bueno, mi chate se defendía como gato entre la leña, por eso. Como gato entre la leña, ¿sí? Sí, 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 qué bastante. Qué grande, Jorge. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno hace lo que puede, uno por ahí, estas cosas lo hacen feliz, lo ponen, lo distraen, lo sacan del contexto del día a día y es como si uno se tomara vacaciones también un poco, ¿no? Porque, pero bueno, también se pone a prueba de que si algún día me jubilo de martillero, sé que te puedo hacer abrir una radio y poner un programa. Totalmente. Te hago la contra. No, no, vos sabés que me encanta, me encanta, es algo que uno aprendió desde hace muchos años transmitiendo fútbol y eso te da seguramente la facilidad de vocabulario, después los programas de políticos también te lo dan, de haber estado de ocho años aconsejante te da también una facilidad de argumentar, de preguntar y bueno, son los años los que te llevan a esto, ¿no? Y la vocación porque realmente uno la descubrió de grande pero que también esto de hacer periodismo es también farsa por la vocación que es lo que te pasa a vos que te veo que trabajás como un animal que estás de vacación y está pendiente lo que pasa en la radio digo, se toma vacaciones y se enchufa nunca. Y no, imposible, la verdad que es imposible. Te mando un abrazo grande, gracias por el contacto. Te mando un abrazo, un saludo a todos los chicos y los veremos en cualquier momento. Gracias. gracias. Jorge Lissetti hablando con nosotros, contándonos y han llegado muchísimos mensajes de oyentes que les ha pasado exactamente lo mismo. ¿De qué hora vamos a ir? Gracias. Gracias.